¡Suscríbete al canal! Para sumar a las damas y en nuestro caso al hockey debido a la gran convocatoria que tienen, pero además de la Copa Santa Fe acá hay un premio extra, que es la firma del convenio para la nueva cancha Césped Sintético de Agua de la Asociación Santa Fecina del Hockey, así que sumamente agradecido a la provincia no solo por el compromiso que ha tenido con la Copa Santa Fe, sino también con la firma del convenio. Recién hablábamos con Yelena Stepnik y nos decía el boom del hockey a partir del 2000, cuando surgen las leonas, ¿esto impulsó también en la ciudad de Santa Fe, como no puede ser de otra manera, al hockey? Sí, por supuesto que lo impulsó a nivel damas, lo impulsó muchísimo y también se impulsó con el tema de caballeros por haber ganado los Juegos Olímpicos, entonces bueno, nosotros justo nos tocó tomar la aposta hace casi dos años, hacemos cargo de la institución y bueno, aprovechamos ese viento de cola que nos traían los grandes torneos, no solo de Leona, sino también de León y es un compromiso mayor también porque nos obliga a jerarquizar cada vez más el deporte. Claro, y siempre Santa Fe manteniendo ese nivel a comparación a nivel país, siempre siendo un buen semillero, en este caso del hockey, pero generalmente de todos los deportes, ¿no? Sí, sí, sin duda que sí, digamos, hay un gran compromiso por el deporte en la ciudad de Santa Fe, hay un gran compromiso con el hockey y ahora además se ha sumado a la provincia ya en los últimos años, no solo con el hockey, porque se viene sumando con el resto de los deportes y ahora nos toca a nosotros el espaldarazo final que veníamos pidiendo hace tiempo. Bueno, gracias por la disponibilidad y bienvenido a este tipo de eventos que levantan a Santa Fe y levantan al deporte. No, por favor, un orgullo. Gracias.